Las buenas prácticas agrícolas y las últimas herramientas de agricultura de precisión son la respuesta a la demanda que hoy tiene la sociedad de producir por parte del campo alimentos seguros. A continuación en AgroTV, un verdadero especialista como Andrés Méndez describe la necesidad de capacitarse no solo en la utilización de maquinaria agrícola sino también en la de nuevos sistemas, aplicaciones, sensores y sobre todo certificación de los procesos para hacerlos cada vez más sustentables. Hace tiempo ya que los productores se dieron cuenta que no alcanza con hacer las cosas bien en el campo. También hay que comunicarlas. Andrés Méndez analiza este cambio de paradigma y enumera las herramientas que hoy están disponibles para certificar labores y procesos eficientes. Personalmente creo que hay una movida bastante rara y que pone al productor en otro rol, digamos que es empezar a poder transmitir mejor el mensaje de lo que se está haciendo en el campo, llegarle a la gente de la ciudad y esto es ponerlo cada día más y ver cómo se va tomando de parte del ciudadano común la producción agropecuaria. Porque hoy vemos que hay grandes grupos ambientalistas, por ejemplo hay una tendencia de una mujer que se llama Bandana Siva, por ejemplo, que apunta a todo lo que es la producción agroecológica. Es una producción sin productos agroquímicos y donde ellos llaman a los agroquímicos agrotóxicos. Con lo cual se empieza a generar mucho ruido, digamos, me ha tocado estar en una de las presentaciones en Córdoba, habiendo aproximadamente 500 personas escuchando esta nueva tendencia, este nuevo sistema de trabajo y donde empiezan a desprestigiar el producto producido por el campo porque ya llaman que no vamos a tener diversidad, que hay muchas hectáreas de soja, que todo con un alto contenido de agroquímicos, ellos mencionan al glifosato como altamente contaminante y que va quedando acumulándose en el suelo y que eso es un problema para futuras generaciones. Entonces creo que el productor va a tener que tomar conciencia de lo que está haciendo, de hecho que a nosotros nos ha pasado cuando hemos querido generar la trazabilidad y la certificación de productos como la harina de casilda y llegar a decir en un paquete de harina o de fideo que tenga muchos litros de glifosato aplicados por hectárea y que eso juegue en contra porque cuando llega la góndola, si el ciudadano dice glifosato es veneno, bueno, un agrotóxico no lo va a querer comprar. Andrés, ¿y cómo la Argentina debe adaptar su sistema de producción a la demanda de seguridad alimentaria mundial? Pasó ahora que Europa no iba a actualizar la comercialización de productos transgénicos y dio 18 meses más para la comercialización, pero no se sabe qué va a pasar de acá 18 meses con ese tema. Después, por otro lado, Rusia está diciendo que ellos van a hacer una producción agroecológica o con baja cantidad de agroquímicos y sin transgénicos y hay 10 países de Europa que ya no compran estos productos. Esto no quiere decir que de acá 18 meses la situación cambie y entran los transgénicos a Europa y se difunde por todo el mundo, no lo sabemos. Pero a lo que voy que Argentina, como es un gran país agroexportador, donde exporta más del 70% de la producción agropecuaria en grano o producida, o lo que se produce como harina, aceite, soja y otros productos más, dependemos mucho de lo que el mercado quiera. Y si el mercado empieza a marcar esas tendencias y a nosotros nos quedan precios bases como los de precios de Chicago y el resto empieza a comercializar al doble o el triple los valores de granos, puede llegar a causar que nuestros productos sean los peores pagos. Entonces supondría un estado de alerta en esa situación para que los productores puedan ser más flexibles con las producciones y llegar a tener algunos productos de este tipo que otros mercados los quieran y nos puedan pagar más caro y tengamos una seguridad de poder alimentar al mundo de acá a muchos años futuros, digamos. ¿Y cómo las herramientas existentes y la capacitación pueden diferenciarnos en el mercado mundial? El presente de hoy es el futuro de hace 10 años, que lo hemos marcado muchas veces, hacia dónde iba el agro. Hoy en este presente llegó ese futuro. Y el futuro de hoy es donde digamos que lo virtual es lo real. Antes lo virtual no era real, hoy pasa a ser real. Entonces podemos ver que toda esa virtualidad, si nosotros la sabemos usar, tenemos un gran potencial de comercialización en el campo y de generar nuevos negocios que hoy el agro no lo está viendo o no lo llega a entender porque no lo ve concreto. Pero la concreción justamente es tomar esa virtualidad como real. Eso es a lo que yo apuntaría desde el sector agropecuario. Y no va a estar dependiendo constantemente de la producción de granos y cómo se hace esa producción cada día más eficiente, que eso obviamente que es lo más importante, pero es terminando más allá. Lejos de reducir la cantidad de empleos, el desembarco de las nuevas tecnologías en el campo permite redistribuir de una manera diferente el trabajo y genera oportunidades. Un ejemplo claro de esto, ¿cuál fue Estados Unidos con la producción de drones, por ejemplo? Hasta hace un mes los drones no estaban habilitados para volar en el aire de Estados Unidos. Ahora se habilitó y salen los números que mueven la producción de drones. 82.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿por dónde pasa el mercado? Uno empieza a decir. ¿Pasa por esta generación de este tipo de producciones que después le va a dar un plus al agro? Yo creo que este primer paso que han aparecido los drones es el sistema de robotización que se viene en el agro. Empieza por los drones, después pasará a sembradoras robotizadas, pulverizadoras, cosechadoras robotizadas y todo el sistema prácticamente robotizado y más eficiente. ¿Cómo el automatismo y los sensores que integran las máquinas pueden mejorar la logística y la eficiencia en el lote? Vemos que ya, por ejemplo, clasa con un sistema como el FluidView, por ejemplo, donde puede estar viendo en tiempo real, si tiene varias máquinas en un campo, cómo esas cosechadoras se van llenando en tiempo real y cuánto tiempo les falta para terminar de llenarse y que una tolva llegue rápidamente para que esa máquina no esté parada en el lote y pierda eficiencia, ¿no? Es algo muy importante porque, digamos, que la máquina siempre trabajaría el 100% de eficiencia sin estar parada. Estos ejemplos como estos hay, cuando analizamos en algún momento, tres máquinas que estaban al norte, donde la máquina que estaba más cerca del camino era la que trabajaba el 100% y la que estaba última en la posición más lejos de la ruta, más camino de tierra, esa máquina estuvo parada y lo que logró andar fue 30%. Entonces, el 70% de ese que no anduvo esa máquina, ¿qué pasa? No pagas la amortización de la máquina. Entonces, estos sistemas automatizados, donde lo virtual va a manejar a lo real, yo creo que van a ser la eficiencia del campo en los próximos años. Y ahora, todos estos cambios, ¿cómo encuentran la realidad del contratista? Hay gente que, con conocimiento de la situación, dice que han desaparecido más del 20% de los contratistas este año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de la desaparición de esos contratistas? ¿Cuál es la eficiencia? Habrán visto también que en las rutas, me ha tocado pasar por varias rutas donde antes había muchas máquinas paradas, no hay tantas máquinas paradas o prácticamente en algunos lugares no hay máquinas paradas. Con lo cual, eso quiere decir que ya tienen sus clientes cautivos, que el productor que tiene su contratista que cosecha bien, lo respeta y le respeta un valor que es el que tiene el contratista que sabe que va a amortizar su máquina y le va a permitir salir en su negocio, pero sabe que le va a hacer bien el trabajo. Entonces, creemos que toda esta tendencia que ha cambiado en un año, un año o dos, es la que se puede llegar a marcar en el futuro, ¿no? Sensores, satélites y sistemas que permiten ser más precisos en el control de plagas, enfermedades y malezas entusiasman al ingeniero Méndez. Hablábamos fuera de cámara, donde vos mencionabas que usaban los drones para estar haciendo un control biológico en los maíces en Estados Unidos, donde un maíz come una arañita y vienen drones y le pueden tirar otra araña que come esas arañas. Un control biológico. Yo creo que ese es el futuro, lo hemos probado el año pasado en Manfredi, con un helicóptero donde pulverizaba las malezas por ambientes o donde aparecían las malezas. Creo que la sensorización puesta en satélites que van a determinar con las longitudes de onda qué tipo de maleza tenemos, qué calidad de cultivos tenemos, desde un satélite lo va a saber todo el mundo, no es que lo va a saber el productor en su campo, lo va a saber todo el mundo. O sea, y cómo vas a tener que cosechar ese lote. Creo que esa es la tendencia y el futuro. Drones en su momento, porque es el primer paso de la robotización que hoy se está haciendo una más marcada. Pero posiblemente vengan equipitos tipo pulverizadoras pequeñas donde aparezcan las malezas, vayan a las zonas puntuales y le vayan aplicando. Y a lo mejor no tenemos una pasada por barbecho, sino tenemos cinco pasadas o más, pero aplicándoles menos productos químicos a esas malezas y apareciendo los robots cuando aparecen las malezas, por ejemplo. Para Andrés Méndez, la trazabilidad y la capacitación son una deuda pendiente del sector productivo, pensando en mostrar a los consumidores el proceso de una punta a otra de la cadena. La trazabilidad es un punto que nosotros ya creemos que el productor agropecuario lo tendría que estar haciendo. Ya hace varios años lo tendría que estar ejecutando porque tiene todas las herramientas para poderlo realizar, pero siempre caemos en el paso de que el punto más crítico es la capacitación y donde vemos que todavía empresas no toman conciencia del producto que tienen y la tecnología que tienen para darle una solución real al productor y a un país. Se toma todavía la venta de maquinaria agrícola como hace hasta 15 años atrás y lo mismo se viene trasladando a la actualidad. O sea, vos sabrás que los objetivos de venta de muchas empresas de maquinaria agrícola para este año son elevadísimos, como pensando que una sola empresa va a cumplir el 100% del mercado de la Argentina. Entonces, son cosas tan irreales que yo creo que en ese sentido supera a la virtualidad, por ejemplo. Y la irrealidad hace que fallen muchas cosas. Entonces, si esto se empieza a aplicar, no cabe duda que estamos viendo una tendencia donde el contratista desaparece masivamente de un año tras otro, puede llegar a que el productor se convierta en un productor como en Estados Unidos, con mayor eficiencia, donde tenga que tener su maquinaria propia, la sepa manejar y le saque el jugo al 100%, como prácticamente pasa en más de los 80% de los productores de Estados Unidos. Y en base a la producción de carne, ¿cuál es la relación de consumo interno de los granos que tienen los Estados Unidos, Brasil y la Argentina? Estuve sacando algunos números y donde digo, bueno, ¿por qué Estados Unidos, cuál sería el peor afectado en esta situación de si no se vendieran los transgénicos en el mundo? ¿Cierto? China sabemos que va a seguir comprando transgénicos porque eso, lo necesitan el alimento y lo va a seguir comprando. Pero hoy, por ejemplo, una cosa que pasó hasta hace pocos días, cuando no se sabía qué iba a pasar entre el gobierno y Monsanto, cómo se iba a controlar las regalías, de China, mandaron un comunicado diciendo, si esto no tenemos el certificado de Monsanto que nos dice que esta es la producción, no compramos a Argentina. Entonces, si tenés limitantes tanto para comercializar los productos transgénicos y a su vez no tenés otra producción para el resto del mundo, estamos complicados. Y digo, ¿por qué Estados Unidos o Brasil no le importaría esta situación? Y bueno, más que todo Estados Unidos, digamos. Estados Unidos produce 12.000 millones de toneladas de carne y nosotros estamos en los 2.800 millones de toneladas. O sea, producimos prácticamente cuatro veces menos, digamos, de carne. Y las exportaciones de Estados Unidos es la misma que la de Argentina o tal vez menor. 200.000 toneladas de carne tiene Estados Unidos y Argentina está en 250.000. O sea, exportamos más carne nosotros que Estados Unidos. Entonces, el consumo interno de Estados Unidos es muy grande y eso se maneja con su sistema con lo cual permiten salvar la producción de ese tipo de alimentos. La negociación de alquileres es una de las piedras fundamentales en la construcción de la rentabilidad que los productores no deben descuidar. El primer paso de la eficiencia se logra como primer factor es el alquiler. El alquiler es un punto fundamental y el productor se olvida del pasado. O sea, hemos vivido situaciones donde los granos llegaron a 600 dólares de tonelada de granos de soja, los alquileres subieron, se fueron a 20 quintales de soja y el precio era el más elevado. Cuando cosechaste, el precio fue la mitad y el alquiler estaba alto, o sea, te comió la ganancia y perdiste plata, tuviste que poner plata para pagar el alquiler. Esa situación el productor se olvida y se arriesga mucho en el sistema. Yo creo que los alquileres tienen que estar bien manejados por parte del productor, inclusive a precio pactado a final de cosecha o si lo pactás al precio antes, poner la venta a futuro, obviamente, porque si no va a sentir el golpetazo. De hecho, que ya está pasando, hoy tenemos una situación que es muy favorable y prácticamente la ideal fíjate que los valores de trigo y de maíz siempre estuvieron cerca de los 100 dólares y estábamos hablando de un maíz en octubre o septiembre que estaba en los mil pesos aproximadamente, igual que el trigo y hoy el maíz llegó a costar tres mil pesos y el trigo tres mil doscientos pesos y ahora ya empezó a bajar de nuevo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Va a ser en baja y lo más probable es que vaya en baja la tendencia, que subí, que más cercana a los 100 dólares y si el productor está esperando que esto explote más, no va a llegar esa explosión. Entonces, primero calzar los precios, ser eficientes en los campos que va a trabajar y después obviamente empezar a trabajar el 100% de la eficiencia la maquinaria, la fecha de siembra, la profundidad de siembra, la pulverización, las menores aplicaciones de revisida que ya sabemos que hoy hay sensores como el weed o el weed seeker que ya están apareciendo activos y que pueden trabajar con el cultivo en pie también. Estos sensores son fundamentales a la hora de empezar a ahorrar insumos, pero a esto si le sumo lo del principio la robotización le va a ganar y yo no entiendo por qué todavía las empresas argentinas seguimos generando maquinaria más grandes y más grandes y no vamos a entender el sistema de la robotización que es lo que se puede venir. Más efectivo, seguro y más eficiente también en el control de las malezas en el campo o en la siembra o en una cosecha en tiempo y forma. ¿Y cómo se está diseñando el futuro de la agricultura de precisión y los cambios en la demanda de alimentos gracias a la tecnología que estamos incorporando? Yo me imagino el futuro de hecho que como decíamos antes hace prácticamente 16 años que venimos trabajando en este tema vos fuiste testigo de cómo implementamos el monitor de rendimiento en tiempo real antes que ninguna otra empresa multinacional se trajeron los sensores de calidad al país se trabajaron con esos sensores de calidad y el trigo en ese momento prácticamente no se pagaba de calidad y hoy por un trigo de calidad te pueden estar pagando hasta 4.000 pesos ahí está el plus del pago en lo que es manejar tecnología y eficiente entonces uno no le ve limitante a esto yo creo que esto no tiene techo y a medida que el productor sigue en el promedio y del promedio para abajo va a haber mayores diferenciaciones y los productores que sean eficientes y que manejen calidades y diferentes productos para el mundo yo creo que van a triplicar el precio pizarra de lo que es Chicago que hoy para mí el precio pizarra de Chicago no representa nada con el mercado mundial de lo que están pidiendo un valor de trigo de 650 dólares sojas de más de 900 dólares son mercados especialities o especiales digamos y de los cuales creo que el productor va a tener que estar conectado con eso Méndez expone cómo se imagina el futuro y cuáles son los principales desafíos lo virtual es la conexión de las redes de comercialización y de lo que esperan otros mercados del mundo para que nosotros en la hectárea lo llevemos y lo apliquemos y obviamente que me imagino todo manejado de un teléfono celular estando bien en contacto con toda la robotización del campo esto no quiere decir que vamos a tener menos cantidad de empleados te lo está demostrando los drones porque los drones con 82 mil millones de dólares está llevando el mercado 10 mil personas más es un mercado muy específico y te está dando 10 mil personas más imaginate si esto se llevase a lo que es la siembra la polarización en la cosecha podríamos llevar a 100 mil puestos de trabajo más de un saque y montos mucho más millonarios de lo que estamos hablando o sea creo que ese es el cambio y el cambio pasa primero por la mentalidad y después por la ejecución no quedar en las palabras y presentar un modelo perfecto sino ejecutarlo y en ejecutarlo está demostrado que es viable hemos desarrollado el monitor de rendimiento en tiempo real hace 10 años el monitor de proteína el sensor de proteína aplicado en el campo hace más de 6 años y eso hoy es lo que está pasando y si todos los productores argentinos tuviesen esa tecnología hoy estarían duplicando o triplicando el valor del precio de los granos el valor del precio de proteína el valor del precio de proteína el valor del precio ¡Gracias!